El destino y los charcos del camino, la experiencia me ayudan Por manera igual que yo comprendo que la vida se cuida los zapatos atándote rodillas Por eso me están sobrando los consejos, que más cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor La quise, que importa, que importa si hoy no la quiero Era sus ojos de cielo, el haja más linda que ha dado mis sueños Mira mi amor, pero un día se fue con mi cosa, mientras era un recuerdo Después, rodé mil amores, que me van a hablar de amor Muchas veces, en invierno me chocé desde la ausencia La sombra del recuerdo, pero siempre me he soltado Como un postro más domado por la piel, porque yo que anduve enterverado Por eso me están sobrando los consejos, que las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor Gracias